Mira, esta es la entrada de la cabaña. Nos tocó la cabaña K7. ¿Lo ves? Aquí está donde nos sentamos a comer. Aquí se puede poner un grill ahí o un fogón. Tenemos el kayak. Aquí pusieron radio también. Ellos vinieron equipados. Aquí hay una ducha afuera para cuando llegan lleno de sal se puedan enjuagar. Aquí está la alacena, ¿ves? Aquí hay una pequeña cocinita, una pequeña millita ahí. Aquí está tu cuñada comiéndose los muffins de guineo. Aquí está el baño, como pueden ver. Y una pequeña duchita dentro. Esta es la pequeña duchita. ¿Ahí está acá afuera? Aquí están los parkings de los carros. Aquí hay una pequeña mesa donde ahí están las sillas. Hay cuatro sillitas, dos sillas grandes, un johncito grande. Aquí está la cama grande que es la que va a dormir Lorena y su novio. Y aquí está la de nosotros que son cuatro literas. Dos literas, perdón. Cuatro camitas. Aquí están las dos. Y hay abanicos. Y hay dos abanicos afuera también. Y eso es todo.